Para Juan de la Rubia, el organista de la Sagrada Familia de Barcelona, sentarse a tocar las teclas de un órgano clásico de Burgos son palabras mayores, porque este instrumento goza de un gran patrimonio cultural en Castilla y León, algo de lo que no pueden presumir en otras partes de España. Sorprende mucho ver que de repente en una iglesia pequeña se conserva un instrumento con un alto valor, o con un gran valor patrimonial, pero de repente en el pueblo de al lado también. Y esto es algo que yo realmente, y que creo que los organistas que no somos de aquí, es algo que nos sorprende gratamente y que lo disfrutamos siempre y que lo hacemos con mucha ilusión cada vez que venimos. Por eso es tan importante acercar los entresijos de este instrumento a la población, difundir toda su historia y al mismo tiempo conservarlos y restaurarlos. Es lo que transmite el organero burgalés Oscar Laguna, que ha realizado un centenar de restauraciones por todo el mundo. Nos explica que el órgano es una máquina compleja, pero respecto a otros instrumentos de viento, el que pasa por sus tubos es inerte. Su uso no afecta a su deterioro. Únicamente la fatiga de materiales, del teclado, de los fuelles, etc. Pero son aspectos que fácilmente se pueden reparar sin que el instrumento pierda la esencia musical, porque al final son instrumentos que guardan una esencia musical de cientos de años. En la capital están pendientes de restaurar los órganos de las huelgas, el Hospital del Rey, las salesas o este clásico de San Nicolás. Es un templo donde la música ha pervivido en las etapas más difíciles y siempre se ha desarrollado de una manera muy profesional. La provincia conserva un centenar de órganos y una amplia lista de actuaciones pendientes. Urgen muchos, indudablemente, pero claro, pueblos tan importantes como Melgar o Velorado. Velorado y Redecilla del Camino tienen instrumentos preciosos. Todos estos instrumentos, donde además son pueblos humanamente ricos todavía, pueden tener un futuro prometedor también de uso. Por contra, destacan por su buen estado de conservación el de la Iglesia de la Merced, tal vez el órgano romántico más importante de Castilla y León o el de San Lesmes. El órgano nació en la Grecia clásica en el siglo III a.C., pero no se introdujo en los templos hasta el siglo IX. Muchos de ellos conservan la sonoridad original que nos permite el escuchar las obras musicales en el contexto en el que fueron creadas. Hoy día, para otro tipo de repertorios o para otro tipo de música, es impensable el poder escuchar no únicamente esa música en el mismo contexto, sino además con el mismo instrumento en el que se creó. Y esto es posible con los órganos, porque mantienen esa esencia musical. La etapa dorada de este instrumento en Castilla fue el siglo XVIII, coincidiendo con el esplendor económico de la Iglesia. Con la posterior desamortización, los templos no pudieron mantener una plantilla orquestal y los instrumentos no se renovaron. Y así el papel que tenía el organista, que era un único músico, crece. Y por otro lado, no permite la pobreza o la pérdida del poder económico, no permite que los instrumentos se renueven. Y eso que en un momento dado es un problema, lo que ha permitido es que esos instrumentos del siglo XVIII, esencialmente, pero incluso algunos anteriores, hayan llegado hasta nuestros días sin grandes transformaciones. Se hubieran perdido si hubiera habido riqueza para poderlo sustituir. A pesar del gran valor patrimonial y de lo que supuso la figura de Antonio de Cabezón, en el Conservatorio de Burgos no es posible formarse en estudios de órgano. La figura de Antonio de Cabezón es internacionalmente conocida, y sin embargo en el Conservatorio de Burgos no se puede estudiar órgano, eso es una lástima. Pero hay otras posibilidades para formarse, aunque sea puntualmente, y se está haciendo una muy buena labor estos últimos años para aproximar a la gente a la interpretación del órgano, no únicamente a jóvenes, sino a todo el que tenga interés y curiosidad, por ejemplo en el curso de verano que se hace en Castrojeriz, a primeros de julio. El valenciano Juan de la Rubia descubrió de niño su afición por este instrumento, a raíz de un programa radiofónico en el que se emitía la música de Antonio de Cabezón. Actualmente es organista en la Sagrada Familia de Barcelona, y apuesta por la buena conservación de estos instrumentos. Para sacar lo mejor de la relación que se establece entre el músico y el instrumento, y para ello evidentemente es necesario que los órganos estén bien conservados, porque si no se crean estas relaciones, pues haciendo el símil una vez más con una relación de amistad, se crea una relación tóxica, una relación en la que no puedes sacar nada, en la que te frustras también de ver como la otra parte tampoco acaba de reaccionar del todo. Profesionales que desean que los órganos siempre se mantengan vivos para evitar que acaben mudos en un museo.